hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a su canal Cybertronix en esta ocasión les voy a mostrar como pueden volver a reutilizar una tablet que tenga el touch roto como la que muestro en pantalla aquí les señalo donde tiene las rajaduras el touch que están de lado a lado esto a causa de una caída los materiales que utilizaremos será un cable otg como el que muestran en pantalla en este momento el cual cuenta con una entrada usb hembra y otra entrada usb micro usb se le llama también ontego es lo que significa cable otg y un mouse común y corriente para pc con entrada usb como el que muestro cualquier tipo de mouse debe funcionar igual ahora vamos a proceder a conectar el mouse con la entrada usb del otg la entrada hembra del cable otg después la entrada que nos resta la micro sd la vamos a proceder a conectar a nuestra tablet y también esto es valido para algunos tipos de celulares celulares también pudiera funcionar celulares que tengan el touch roto también puede funcionar este truco mi tablet tiene otro problema adicional tiene rota la entrada del conector usb y con un poco de paciencia logre que funcionara ahora voy a proceder a encender mi dispositivo para mostrarles como se hace esto esperamos un momento y observamos aquí como ya encendió nuestro dispositivo y nos pide deslizar el candado para activarlo aquí realice un zoom para que observen como con un puntero de mouse deslice el candado hacia un lado y ya pude abrir mi pantalla y ahora ya solo a modo de ejemplo les muestro como abrí la aplicación google maps y con mi puntero de ratón realizo un zoom para acercar las las imágenes de un mapa al azar y como pueden ver funciona muy bien el ratón de pc también en android ahora ya me voy al botón de de regresar y como ven pues funciona perfectamente el ratón como última prueba voy a abrir google el buscador de google para que se abra el teclado virtual de la tablet y como pueden ver estoy tocando con mi dedo las letras y no sucede nada arriba en donde deberían de aparecer ahora en cambio uso el ratón y aparecen correctamente las teclas que yo oprimo pues eso es todo gracias por ver mi video y me ayudarían mucho si pueden compartirlo en sus redes sociales si les gustó y también sus comentarios sean buenos o malos son bienvenidos hasta la vista gracias 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 gracias